Hoy hablaremos de Canvas Candy, esta nueva versión mejorada de Canvas que nos trae TFT Hacker. Y me refiero a esta versión mejorada donde tú puedes realizar este tipo de diagramas. Como verás, no es la forma tradicional de lo que tenemos con Canvas. Es algo totalmente nuevo. Pero en este video vamos a abordar todas las bondades que tenemos, lo que podemos realizar y hasta dónde podemos trabajar. Si quieres ver y comprender lo que vamos a hacer en este video, quédate y enseguida comenzamos. Bienvenido a Sniffer Labs, el canal donde la productividad y el hacking se unen. Lo primero que sabemos es que Canvas en Obsidian tiene una gran falencia. Y es limitado. Por ejemplo, podemos agregar una nota, agregar una carpeta, tener alguna referencia, hacer algún cambio en particular con el color, referenciar, agregar una imagen como lo estamos viendo en este momento. Y más allá de esto, no tenemos otro nivel de usabilidad. Además, también podemos hacer dashboards e imágenes, también lo podríamos crear, pero con Canvas Candy cambia totalmente todo. ¿Qué es Canvas Candy? Canvas Candy es una implementación realizada por TFT Hacker, el cual hemos hablado en múltiples videos en el canal. El creador de Brad es él, por si lo desconocías. Lo que nos permite Canvas Candy es de 40 decoraciones diferentes a lo que es el Canvas de Obsidian. Su precio es de 19.99, que llegaría a ser 20 dólares. Y recordarte que tienes disponible el código de descuento CC Launch, que con este código de descuento tienes un 5% que te va a salir en 15 dólares. Podrás utilizarlo, recibir las actualizaciones y toda la información necesaria del mismo Vault una vez que lo descargues. Mi objetivo con el video es compartir el trabajo realizado por él y que tú puedas conocerlo y, por qué no, apoyar al proyecto. Todo esto es posible gracias al uso de sus CSS personalizados. Lo que he hecho en este caso es crear un CSS totalmente personalizado, que es Canvas Candy. Y gracias a esto nos permite tener este tipo de diseños. Por ejemplo, aquí está una clase que es CSS Border Doble, Card No Color y tenemos la referencia respectiva. Esto es un callout que igual tiene como CSS Header, que es totalmente personalizado y esto es lo que se visualiza de forma directa. Cada uno de estos maneja un propio CSS, que es un CSS personalizado, el cual está debidamente configurado. La forma de utilizarlo es fácil y de simple uso. En este momento este es el dashboard principal con el que te brinda TFT Hacker y tienes toda la guía en el mismo dashboard. Cómo utilizar los borders, stencils, los distintos diagramas, las decoraciones que te permite realizar, más los videos tutoriales que él los ha creado. Una vez que lo tenemos descargado, nosotros podemos agarrar todo este baúl de Canvas Candy y llevarlo a tu propio baúl. En mi caso lo que voy a hacer es agregar la parte de samples, que son los ejemplos que maneja. Luego voy a agregar los stencils, que son todo lo que engloba a stickers, a la forma como lo tiene trabajando, estos dos en específico. Voy a agregarlo, voy a agarrar y me lo voy a mandar aquí a mis recursos y en mi carpeta de recursos donde lo tengo, voy a crear uno que va a ser Canvas Candy. Y dentro de este Canvas Candy he de manejar estos dos. Ahora, lo siguiente que necesito cargar dentro de esto es lo que mencionaba hace un momento. Es poder tener el CSS cargado dentro de Obsidian. Entonces, para eso me dirijo a la apariencia y dentro de apariencia voy a acceder al fichero Canvas Candy.css. Y este es el que yo voy a utilizarlo dentro de mi Vault. Que nuevamente nos venimos a apariencia y acá voy a tener el Canvas Candy cargado. Una vez que lo tenga cargado, lo único que voy a necesitar es actualizar. Una vez que actualice, ya voy a poderlo marcar Canvas Candy acá. Y si nos dirigimos en el lado izquierdo, dentro de lo que están mis recursos, lo tengo acá a Canvas Candy. Y aquí en los ejemplos podríamos ver, por ejemplo, este que ya está con el cambio y con la información respectiva. Pero notarás que aquí hay un pequeño detalle. No se ve muy bien el diseño de Canvas Candy. Esto es porque, y ojo, va a depender mucho del tema con el que estemos utilizando. En mi caso estoy utilizando Shiba Inu. Si utilizamos el producto por defecto, cambia totalmente la visualización del mismo. Entonces va a depender mucho del tema con el que estés utilizando y de qué forma se va a visualizar. Por ejemplo, en el caso de Bluetooth Pass, se ve de esta manera por las modificaciones que tengo. Si utilizamos, por ejemplo, Shimmering Focus, se va a ver de otra manera totalmente diferente a la que estaba previamente siendo visualizado. Esto es un punto a que tú tengas que tener en cuenta al momento de trabajar y de utilizarlo el mismo. No está testeado en todos los temas habidos y por haber. Entonces, falta ese nivel de compatibilidad. Vamos a ver que tenemos algunos stickers. Por ejemplo, voy a agregar este Teacher CCC Image. Y verás que este no tiene ningún borde. Pero si yo agarro este, que en este caso es una imagen, sí tiene un borde. ¿Por qué está sucediendo esto? Tú tienes que hacer un pequeño cambio al momento de agregar la nueva imagen. Y esto es agregar el nombre con un guión CC. Es decir, para agregar la transparencia y el borde. Vamos a hacerlo esto mucho más claro. Vamos a irnos acá a Hack the Box. El nombre. Y vamos a agregar guión CC guión. Y voy a volverlo a cargar. Y verás que ya no tiene el borde. ¿Por qué lo estamos cambiando? Esta es la forma con la que tú puedes crear tu Custom Sticker con Canvas Candy. Quiero dar las gracias a los miembros del canal. Nicolás Sánchez, Pedro Vargas, José Antonio Bolaños, Joey Sánchez, Sebastián y Fernando Guevara. Muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte. Te recuerdo que tienes el enlace en la descripción para unirte y ser un miembro. Si yo quiero mover esto es simplemente Control-C, Control-V y aquí puedo poner el nombre con el que yo quiera. Y ya tengo el título en específico. Ahora la forma más práctica que yo te puedo decir al momento de trabajar con esto es que lo tengas en el lado izquierdo para que lo visualices y en el lado derecho para que tú puedas ir trabajando. Aquí tienes por ejemplo los labels para manejar, si queremos este traer lo podríamos traer de esta manera, el Callout. Y como ves acá ya empezamos a tener cargado según lo que tú estés trabajando. La forma de cambiar el color es únicamente seleccionando y cambiando la misma forma. Ahora si no quieres por ejemplo que tenga el gradiente, lo único que debes de hacer es venir aquí al CSS, eliminarlo y de esta manera ya no lo tienes en forma gradiente. Y a partir de esto puedes ir tú haciendo los cambios respectivos, las relaciones o información que tú quieras cargar dentro de todo el baúl con el que estamos trabajando. A partir de esto podrías crear tus imágenes, tus datos sin ningún inconveniente. Contando con toda esta información definida en base a los distintos CSS que maneja la información y los datos, crear tus propios diagramas personalizados. Hacer un diagrama de clases, tener una mejor interacción al momento de trabajar. Algo que tienes que tener en cuenta es que mientras el uno esté marcado como principal, el otro no se va a visualizar. Es por eso que si aquí seleccionamos el anterior, no se llega a ver de manera completa. Toda la información, todos los datos y referencias para crear cada uno de estos, lo vas a tener disponible en el vault que él mismo nos presenta. En cada uno de estos tenemos los bordes, cómo cargar cada uno de los bordes, lo que no tiene borders, el tipo de stencil, si va a ser un paralelogramo, si quieres con gradiente, cómo lo vas a manejar, la lista de decoraciones del mismo modo. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, compártelo, suscríbete si no lo estás. Y dime qué te parece esta nueva versión o esta mejora que nos trae TFT Hacker a Canvas. Evidentemente tienes que cancelar o pagar por el producto, pero es un trabajo que merece la pena apoyarlo. Al menos para mí, me sirve bastante al momento de trabajar. Darles las gracias por haberme permitido utilizar y crear este video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Dime en los comentarios si quieres que hablemos de algún otro tema. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.